¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar del gran premio de Las Vegas, la noticia de hoy, la noticia de esta semana. Me gusta mucho cómo la Fórmula 1 se prepara los espacios para anunciar los bombazos, para anunciar las cosas. Porque veníamos de dos semanas seguidas con carrera y han dicho, vamos a esperar en la que no hay carrera. Y damos el bombazo de, bueno, bombazo, yo creo que era un secreto a voces, ¿no? La incorporación del gran premio de Las Vegas al calendario de Fórmula 1 para 2023. Nos sorprende ver cómo la Fórmula 1 apuesta por organizar una carrera en un sitio donde apenas caen misiles. La verdad, sorprendente y de agradecer a nuestra querida Fórmula 1 que, oye, incluso donde no hay peligro de muerte, se pueda llegar a correr. Ahora, en serio, era un secreto a voces que se iba a correr en Las Vegas. Sabemos la obsesión de la Fórmula 1 por crecer en el mercado norteamericano. Y esta va a ser la tercera carrera que se haga en esta zona. Aunque, y esto ya es película mía personal, no sé cuánto futuro le queda al Cota en la Fórmula 1. No sé cuánto tiempo van a convivir tres carreras de Fórmula 1 en Estados Unidos. A mí no me importa porque, sobre todo, el Cota me gusta mucho. No hemos visto aún Miami, no hemos visto aún Las Vegas. Pero dudo muchísimo que estos dos circuitos me vayan a gustar siquiera la mitad que el Cota, ¿vale? Primero, porque el Cota es espectacular, es un circuito tradicional, es un circuito súper amplio, es un circuito con muchas trazadas distintas en cada curva. Es un circuito que permite el adelantamiento, que permite ver buen espectáculo. Es un circuito con altibajos, pero no en el sentido de, ¡ay, en esta curva me aburro! No, 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 altibajos literal, de altura. Pero, además, me gusta mucho porque se te llena la boca diciendo Cota. O sea, el Cota. El circuito de Américas, pero a mí me gusta decir el Cota. Entonces, siendo el Cota uno de mis favoritos, dudo mucho que tanto Miami como Las Vegas me vayan a generar este entusiasmo. Pero es cierto que, aunque sea ver los cochecitos pasar por esta icónica ciudad, ¿no? Del gambling, pues va a ser divertido. Curioso, ¿no? En cierta manera, esto es para debatirlo un poquito, ¿vale? Tengo por aquí preparado el vídeo que ha hecho la Fórmula 1 de presentación del circuito. Es curioso la cantidad de material promocional que ha sacado la Fórmula 1. Luego, si queréis, veamos más detalles sobre lo que realmente caracteriza a Las Vegas, ¿no? Que es el juego y la travesura, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Las Vegas es una ciudad, es un distrito, perdón, creo que es Las Vegas, que se distingue, ¿no? Pues por su alocado ritmo de vida y por la cantidad de oferta cultural y gastronómica que tienen, ¿no? Y también por apostar dinero. Y es curioso, es curioso que en esta época que vivimos en el mundo en general del deporte y de la publicidad, ¿dónde? La tendencia global es el rechazo a patrocinar este tipo de cosas, ¿no? Sabemos que hoy la sociedad está bastante... ¿Cómo decirlo? En contra en general de la publicidad masiva de apuestas, ¿no? Y no es algo que dé buena imagen, aunque a día de hoy se siga haciendo y por supuesto es legal en el deporte, la publicidad de casas de apuestas, ¿no? Pero aquí es todo... Miren, casinos, miren, gente jugándose dinero, jaja, pilotos hablando del circuito y diciendo ¡Guau! No sabemos cuánto dinero nos vamos a gastar la noche de antes apostando, jajaja. Es como curioso, ¿cómo? Algo que está cada vez peor percibido por la sociedad, ¿no? Y la Fórmula 1 que llegaba años intentando trabajar, aunque fuera desde la hipocresía, en lavar su imagen. ¿Cómo de repente han llegado aquí? Y porque en Las Vegas no hay puros, pero si no ponían malboro en cada coche, ¿vale? Es bastante curioso a nivel de marketing, a nivel de impacto visual, como de repente toda esta batalla de vamos a intentar ser lo más limpios posibles, transmitir la mayor cantidad posible de dosis de family friendly, que no digo ni que esté de acuerdo o que no, que no me parece mal del todo, pero sorprende como de repente han llegado aquí y han dicho ¡Esto es Miami! ¡A apostar, gente! ¡A apostar y a perder el conocimiento por la noche bebiendo alcohol, ¿no? Es curioso como de repente han dicho todos los tópicos posibles con Las Vegas, ¿no? Por supuesto, si no están en Las Vegas, no sé hasta qué punto es verdad todo esto, supongo que será una... Tendrá una amplia gama de verdad. Pero bueno, esto es desde el punto de vista del marketing, de la imagen, que son cosas que me interesan a mí y que quería comentar, pero lo importante es el layout, ¿no? Porque vistas del circuito como tal no tenemos, ¿vale? Sabemos cómo son las calles de Miami, un poquito, ¿vale? Lo han compartido en más fotos, pero aquí tenemos el layout, ¿no? Vais a ver que es súper ilusionante, es una cosa absolutamente increíble. Prepárense porque pueden ustedes salir de este directo emocionados, ¿no? Con miedo, con nerviosismo de la cantidad de emoción que van a ver en las curvas. Va a ser una cosa que no se le acaben de creer. Vale, voy a poner aquí los cascos para que lo escuchéis. Vais a ver el layout, ¿vale? Es, 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 lo pongo, lo pongo. Bueno, aquí lo veis. Eh... No os da la sensación que les ha dado vergüenza porque al final Miami, perdón, confundo mucho Miami y Las Vegas en mi cabeza, no sé por qué. Pero no os da la sensación de que les ha dado vergüenza hacer todas las líneas, todas las curvas rectas y han pillado esta rotonda. O sea, como, hostia, no podemos salir así. Pillado una rotonda y han cogido un poco una rotonda por aquí y ya está. Es increíble. Es, lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio. Es el circuito más básico que recuerdo. Porque incluso el exterior de Bahrein es muy simple. Pero se lo excusas porque dices, coño, es el exterior. Tiene un interior, ¿vale? Pero es el primer sector de Bakú este circuito todo el rato. O sea, es el primer sector de Bakú todo el rato. Y lo que más me flipa, y esto no lo he descubierto y no me han explicado y quiero que lo expliquen, es saber dónde está la salida. Es saber dónde está la salida porque la curva 1 es esta. Entonces, doy por hecho que la salida es esta. Pero no parece esto una zona donde poner los paddocks, ¿no? O sea, parece como que esta debería ser la recta de los paddocks. No lo sé, ¿eh? No lo sé, tengo curiosidad. Ah, son muy pocas curvas. Son 14 curvas. Aquí 12 y 13. Creo que aquí el edificio este, no sé si esto se gira el vídeo. Se gira, ¿no? Un poco. No, pero este edificio nos tapa esta curva. O sea, creo que hay aquí una especie de chicán que nos la tapa el edificio, ¿vale? Hay otra foto, una silueta por ahí. Pero creo que esa nos la tapa el circuito. ¿Qué queréis que os diga? A mí este circuito me genera muy poca ilusión. Va a ser muy bonito, va a ser una carrera nocturna, va a estar chulo ver pasar a los coches cerca de tantos, de tantos, ¿cómo se dice? De tantos edificios emblemáticos, ¿no? Aquí, veis, vamos a pasar por París, por la Torre Eiffel y tal. Muy bien, muy buen detalle. Pero, evidentemente, es increíblemente básico. Es increíblemente básico, ¿vale? Dentro de lo que cabe, me gusta que la recta de salida sea relativamente corta y que haya una frenada fuerte a la izquierda, ¿no? Que puede darnos algún adelantamiento. Pero es que es el único punto casi que veo para adelantar. Es la única curva que veo realmente lenta para adelantar. Aquí sí, va a haber paralelos. Sí, Sancho va a haber paralelos. Va a haber maniobras. Pero, bueno, esta frenada puede estar bien. No lo sé, ¿eh? Luego, cuando llegue la vida real, lo veremos, ¿no? Pasa un poco como con Jeddah, que en su momento lo vimos y dije, joder, mucha curva rápida para que se tiren al coche. Y, bueno, pasa, ¿no? Cuesta que se tiren al coche. Entonces, no sé, chicos. A mí, ilusionarme, no me ilusiona este circuito, ¿vale? No me ilusiona en absoluto. Vamos a seguir viendo, si queréis, tweets de... De... Bueno, bueno, bueno. La turra que han dado hoy con la pega, no te la acabas de creer. Esto es lo que querían vender. Si es que ellos lo que querían era esto. Lo que querían enseñar ellos... Lo que querían enseñar ellos es esto, chicos. Esto es lo que querían enseñar. Esto. Estas cosas. Estas cosas. Vamos a ver, venga. Dame, dame casino. Dame casinos. Venga, fiesta. Venga. Échame unos dados. Échame unos dados. Ahora me echan unos dados, creo, ¿eh? No sé si este vídeo u otro. Han hecho como 17 vídeos promocionales. Sí, sí, sí. Bueno, 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 bueno. ¿Ves? Aquí, eso, ¿eh? ¿Eh? ¿Ves? Toma. Ruletita. Ruletita. O sea, todos los tópicos. Venga. Apuéstate el dinero, chaval. No sé, me sorprende, ¿eh? Me sorprende. De verdad que me sorprende. De nada. Eh... ¡Americanos! ¿No os gustan los coches que se chocan? Miren los coches que se chocan. Miren, americanos. Miren, chispas, chispas. De accidentes. De que el accidente de hace cuatro años. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Accidente. Esto. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Eh... Esta recreación me gusta bastante. Esta recreación me gusta bastante. O sea, esto va a ser muy bonito de ver. También lo digo, ¿eh? Va a ser un circuito muy flojo, creo, a nivel de diseño. Pero muy bonito de ver. Y que es compatible que un circuito sea estético. Y aburrido a la vez. Es... Muy... O sea, es muy probable, vaya. Y este lo va a ser. Va a ser un circuito. Mirad, esto va a ser espectacular. Esto va a ser espectacular. Esto va a ser espectacular, chicos. Esto va a ser increíble. Aquí lo vemos. What happens here? Only happy. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? El famoso... El famoso lema. No sé. Es un circuito, es un gran premio que evidentemente se hace más por lo que es la ciudad de Las Vegas como tal. Por lo que busca un poco la fórmula de una ciudad de Las Vegas para publicitarse. Más que por... Hostia, qué guapo hacer un circuito aquí. A mí... Ya digo. No me sobra en un calendario de 23 carreras un gran premio en Las Vegas. No me sobra un gran premio en Miami. Pero igual los dos sí. O sea, quiero decir. Me van a parecer un pelín redundantes. Sé que Miami y Las Vegas no es lo mismo. Insisto, yo no... No conozco Estados Unidos, ¿vale? Sé que Miami y Las Vegas no es lo mismo. Pero me parece un poco... Un poco redundante. Me pasáis por aquí el layout desde otro ángulo. Vamos a verlo. Pero me parece un pelín redundante, chicos. No sé cómo lo veis. Creo que son dos grandes premios demasiado parecidos. Yo no estoy en contra de los circuitos urbanos, por cierto. Que esto no lo hemos... No lo hemos hablado. No estoy en contra de los circuitos urbanos. Eh... A mí me gustan. Vale. Y creo que, insisto, en calendarios de 22, 23 carreras... Entra perfectamente un urbano 2 o 9. Vale. 9. No me disgustan. De hecho, creo que tienen bastante encanto. A mí me gustan los circuitos urbanos. Pero... Eh... El problema es que veo poca variedad. Veo poca variedad, ¿no? Este lo veo con un circuito. Va a ser muy rápido. Muy rápido. Y no, no le veo carisma, chicos. No sé. No le veo carisma. No le veo carisma a este circuito. Me jode, tío. Porque es que es Miami. O sea, que tampoco podías hacer más en Miami. Que al final... Es que mirad cómo son las calles en Miami. Es que mirad. Es que aquí se han tenido que inventar... Mmm... Curvas. O sea, aquí se las han tenido que inventar. Pero es que el resto es lo que hay. Pero ¿qué pasa? Que desde aquí... Desde aquí, por ejemplo. Hasta aquí... Y espérate esta... Es que... Es que va a ser a fondo desde aquí. Es que desde aquí... Desde la Plaza Toros esta, que no sé qué es. Desde aquí va a ser a fondo, chicos. He dicho Miami otra vez. Perdón, Las Vegas. Perdón. Me confundo mucho, en serio. Pero ya digo, para mí es como contraproducente. Es como contraproducente. No sé. Es que va a ser a fondo desde aquí. Me da un poco de... De cosa. No sé si será luego muy estrecho. Podrán frenar, pero... Pero no... No sé. No sé. No sé. No me... No me convence. La verdad, no me convence. Ojo, estoy deseando verlo. Y va a ser muy divertido de ver. La clave de este Gran Premio... Va a ser... Lo que va a explotar el producto... Alrededor del Gran Premio. La carrera en sí... Para Liberty Media... Y para... Todo el que dirige el cotarro... Es lo de menos aquí. Lo que quieren es organizar... Tremendo de festival aquí. Toda esta esplanada... Es para poner conciertos de Ariana Grande. Y de... Artistas norteamericanos famosos que conozcáis vosotros. Esto lo van a llenar... De conciertos todo el fin de semana. Y lo de la carrerita... Pues va a ser como un... Como un extra. Para mucha gente. Va a ser como un extra. Entonces... Va a ser súper chulo de ver por televisión. Va a ser súper chulo. Si te lo puedes permitir... Porque tienes 150.000 millones de euros en la cuenta del banco. Estarás allí viéndolo. Pero... A nivel de diseño de circuito... Veremos si nos da una carrera divertida. Ojo, un circuito básico puede darte una carrera divertida. Aunque el circuito sea... Eh... Básico... Eh... Simple... Te puede dar una carrera divertida. Al final no olvidemos... Si los coches van a fondo desde aquí hasta aquí... Viendo que se pueden perseguir... Igual vemos adelantamientos y vemos paralelos larguísimos. Y es hasta bonito. Pero... Me faltan. Me faltan frenadas fuertes. Solamente veo la frenada aquí. Solamente veo esta frenada. Que es evidente que la frenada más gorda del circuito la han puesto en la curva 1. Muy bien pensado. Pero... Es que el resto ya... Olvídate. Es que el resto... Olvídate. Es que sales de esta curva... Y esta tiene una pinta de ser... Entre muchísimas comillas... Una 8 de turquilla que te vas a hacer a fondo... Estos vértices... Que no te lo acabas de creer. Esto es otra frenadita, ¿vale? Pero no es una frenada ni equiparable a esta. O sea... Frenadas son esta... Por lo que yo entiendo, eh... Viendo el dibujo... Frenadas son estas... Esta... Y esta... Ya está. Dos frenadas... En un circuito. Joder, eh... Joder... Para adelantar lo suyo es que se frene alguna vez. Pero bueno... En fin... Veremos... Eh... Gran premio de Las Vegas... Oficial... Calendario para el año que viene... Y... Bueno... Pues... Mucha ilusión en la Fórmula 1, ¿no? Mucha ilusión en los pilotos... Hay un vídeo graciosísimo... Con los pilotos diciendo... Madre mía, es increíble... Un gran premio de Las Vegas... Que ganas teníamos... Es increíble... Pero... Eh... Bueno... No sé... No, no, no... Yo no tengo esa ilusión... A mí no me ha... No me ha motivado... Vaya, no me ha motivado... A mí no me ha... No me sobra... Vale, porque no me sobra... Porque... Yo que sé... Creo que esto iba a entrar además sustituyendo a Francia... Así que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Viva Las Vegas! Pero... No... También te digo, eh... Prefiero esto... Lo digo en serio, eh... Más allá de por ser Francia... Y porque... Hay que odiar a los franceses como buenos españoles... Eh... Yo prefiero esta Francia... Prefiero esta Francia... Prefiero un urbano... Eh... En un sitio chulo... Al menos... Aunque el circuito sea básico... Que... Que un aeropuerto con líneas azules y rojas pintas en el suelo... Como es el Paul Ricard... La verdad, eh... Sinceramente... O sea, al final... El Paul Ricard... El problema que tiene... Son las escapatorias que dan dolor de cabeza... Y... Y... Y lo... Lo poco atractivo que es visualmente el circuito... Porque... Yo esto lo he comentado alguna vez... Es que... Fijaos, eh... Es el caso contrario... Las Vegas del Paul Ricard... El Paul Ricard... Bueno, el Gran Primo de Francia en general... No es un mal circuito... No es tan mal diseñado ese circuito... Las curvas son bastante interesantes... Son bastante juguetonas... Tiene un poco de todo... Tiene varias trazadas... Pero es tan doloroso de ver... Es tan molesto de ver... El Gran Primo de Francia... Es tan molesto de ver... El circuito del Paul Ricard... Desde arriba... Es tan molesto ver... Una cámara de helicóptero en el Paul Ricard... Que se te quitan las ganas... No se te queda la mirada en los coches... Aquí... Sin embargo... Creo que la mirada... Va a ser imposible separar el circuito... Pero que nos falta esa variedad... Y esa magia en las curvas... O sea... Creo que es el caso justo contrario... Y esta carrera puede ser muy divertida... Insisto... Con un diseño tan básico... Puedes hacer cosas muy divertidas... O sea... Mirad... Shakir... Shakir... No, perdón... ¿Cómo llamaron al Outer Track de Shakir? No me acuerdo cómo se llamó en su momento... Pero mirad... Ah, GP de Shakir... Lo llamaron, sí... Mirad el GP de Shakir... El que fue en aquella zona externa... Mirad lo divertido que fue... Fue divertidísimo... Y era un circuito súper básico... ¿No? Porque era el exterior de... De Bahrein... Yo lo espero... Yo espero que veamos aquí una carrera divertida... Pero eso no quita que visto el layout... Pues no me motive mucho... No veo aquí ninguna curva... De la que me voy a acordar cuando acabe la carrera... No veo ninguna curva de la que me voy a acordar... Veremos... Veremos... A lo mejor luego el accidente del año está aquí... Entre Leclerc y Verstappen... ¿Vale? No lo sé... Puede pasar... Pero bueno... Esta es mi opinión sobre el circuito de... De Las Vegas... Sobre el Gran Premio... Existe una decisión más de... De marketing y de posicionamiento en Estados Unidos... Que yo creo que por fin está funcionando... Creo que por fin la Fórmula 1... Ha logrado instalarse de verdad en Estados Unidos... Y lo van a aprovechar... Pero que no sé cuánto tiempo van a convivir... Tres grandes premios aquí... No sé cuánto tiempo van a convivir... ¿Convivirán un tiempo? Pues sí... Pero no sé cuánto... Y me temo... Que el que va a caer de los tres en los próximos años... Es el único que sobre el papel me gusta... ¿Vale? Porque no hemos visto Miami... Y no hemos visto Las Vegas... Pero temo un poquito por el futuro del... Del Cota... Pero bueno... Os dejo por aquí el... El... El vídeo... ¿Vale? Bueno... Decidme qué... Decidme qué pensáis... Yo qué sé... Viva Las Vegas... No se supone... Pues ya está... Pues viva Las Vegas... Yo qué sé... Va a estar chulo ver a los coches correr por aquí... Pero... Ilusión... Lo que es ilusión... Ahora mismo... No... No tengo... No tengo... Lo que es el 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 que Gracias por ver el video.